Hola, buenos días, bienvenidos al canal de Sargento Sentencia. Hoy en nuestra sesión, el séptimo arte, vamos a hablar de la segunda entrega de la trilogía del dólar. En este caso la primera película ya comentamos que fue un éxito y fue la que hizo conocer a Clint Eastwood como actor y directamente esta segunda parte pues no sería menos. Directamente para esta segunda parte cambiaron de productora, cogieron a Alberto Grimaldi y United Artists, que es el que hace las películas de James Bond precisamente, e hicieron la segunda entrega como actor principal Clint Eastwood, que sería conocido como el manco en esta película, ya que era el hombre sin nombre. Y para esta Sergio Leone contó con Lee Van Cleef, un autor que ya estaba retirado. Incluso hay anécdotas de la época que dicen que cuando Leone llamó a Lee Van Cleef, este se dedicaba a pintar cuadros y retomó su carrera de autor gracias a esta película. Se grabó en el verano del 65. Principalmente las escenas fueron grabadas en tabernas, en el campo natural de Cabo de Gata y Níjar y directamente en el pueblo de los albaricoques. Por otra parte, debemos decir que algunas escenas también fueron grabadas en Madrid. Por otro lado, salían más actores conocidos, como Jean María Volate, que repetía como actor y repetía como villano en esta entrega. Y directamente otros actores conocidos españoles como por ejemplo Jesús Guzmán, haciendo un buen papel en una de las escenas. Directamente otras escenas, por ejemplo, la escena del tren, pues fue rodada en La Calahorra, en Granada. La historia trata de dos cazarrecompensas, el Manco y el coronel Douglas Mortimer, que hace este papel Lee Van Cleef, como comentábamos, y que van persiguiendo al indio que escapa de la cárcel tras un asesinato. El indio se dispone a robar el Banco del Paso, y esto todo cazarrecompensa, pues el Manco consigue infiltrarse dentro de la banda del indio, para poder capturarlo. Y bueno, la película va sucediendo a partir de ahí, con varias escenas, el robo del banco, la muerte del delator del indio, directamente también un amigo del indio que también le ayudó a escapar de la cárcel el Manco. Y directamente, pues bueno, cuando roba la caja fuerte, ya es cuando el coronel Douglas Mortimer le abre la caja fuerte. Salen otros actores como Klaus Kiski, que es un actor bastante conocido también, haciendo el papel del jorobado. Y directamente, pues como decimos, muchas escenas se rodaron en el cortijo de Fadler, y sobre todo las escenas más cerca del final de la película. Y directamente, pues debemos de decir que respecto a la primera película, mejoran bastante. La técnica de grabación es Technicolor. Directamente, debemos de decir que yo a esta película le doy una grabación 9 sobre 10, porque mejora bastante respecto a la anterior. Y tenemos una escena final, que es una venganza, que directamente, pues matan a la hija de... Bueno, el indio había matado a la hija del coronel de la Glamortimer. En Latinoamérica será la hermana, ¿vale? Porque cambiaron el guión. Y bueno, en el circo redondo, el indio juega con el reloj, con la música del reloj, que le había robado cuando mató a esta. Y directamente, pues... Pues finalmente el Manco tiene el otro reloj, que es aquella coronel de la Glamortimer. Y como sabía, los trucos del indio, pues... Directamente le engaña y se retoma la música cuando va a acabar el reloj. Directamente, pues ahí es donde termina la escena final. Y luego hay una última escena, que no quiero comentaros, porque si no, no vais a ver la película. Ya os digo que es del año 65, pero... Respecto a la primera, mejora bastante. Y respecto a la siguiente que hablaremos, que es el bueno, el fe y el malo, que sería la última de la trilogía. Es bastante buena película. No es nada mala. Con esto... Yo quiero que os guste este vídeo. Que veáis esa película. Veáis estas dos que he mencionado. Por un poñón de dólares y la muerte tenía un precio. Y nos vemos en el próximo vídeo para comentar más películas. Un saludo.